El arte de las máscaras populares mexicanas Se refiere a la fabricación y uso de las máscaras para diversos bailes o ceremonias tradicionales en México La realización de estas máscaras ya lleva algunos miles de años De hecho, ya eran utilizadas en los rituales durante la llegada de los conquistadores españoles En este proyecto aprenderemos el proceso para la creación de máscaras De forma fácil, con materiales sencillos y económicos Destinadas para teatro, danza o cualquier proyecto En esta ocasión nos basaremos en las máscaras huehues de la Huasteca Potosí En este primer proceso utilizaremos un paleacate La venda de yeso, tijeras, vaselina y un recipiente con agua Empezaremos a cortar nuestra venda de yeso en diferentes tamaños Porciones grandes, medianas y pequeñas Porciones grandes, medianas y pequeñas para cubrir la zona del cabello y posteriormente la vaselina para cubrir la zona de las cejas o pestañas, barba, recuerden que esta primera etapa es para la creación de nuestro molde de yeso, que tomará la forma de la cara de nuestro modelo. Es importante que pongamos abundante vaselina en estas zonas, ya que con el desprendimiento del molde podría no ser fácil. Ya que tengamos la cara de nuestro modelo llena de vaselina, vamos a poner nuestra venda de yeso en el recipiente con agua. Esta venda recuerden que tiene que estar previamente cortada. Los pedazos grandes van a ser para partes como la frente, cachetes, boca y nariz, y las pequeñas para la cóncava de los ojos, las partes de la boca, las comisuras. Recordemos que las vendas deben de estar húmedas y debemos tapar los poros de la misma venda. Gracias. Gracias. Es importante dejar estos huecos para que nuestro modelo pueda respirar. Debemos tomar en cuenta que debemos de cubrir gran parte de la cara de nuestro modelo. Debe estar perfectamente alineada por la parte derecha e izquierda. Gracias. 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 Así hemos terminado nuestra primer capa para que no ocurra una confusión ya que se seque nuestra primer capa podemos marcar líneas ya sea con un lápiz o un crayón alrededor de toda nuestra primer capa para continuar con la segunda es necesario hacer este proceso para rectificar que hemos cubierto la cara de nuestro modelo con las dos capas que hemos cubierto la cara de nuestro modelo con las dos capas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a rectificar que nuestras vendas estén secas. Previamente a retirar la base, podrían gesticular y mover internamente el rostro. Es importante que esta base de yeso no sea deformada. Ya que tenemos nuestra base, es importante cerrar los orificios de la nariz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!